Cómo prender y apagar el celular y computador, cómo realizar llamadas, videollamadas, enviar mensajes de texto, de voz, tomar fotografías, son algunas de las cosas que están aprendiendo los adultos mayores todos los jueves en el Centro de Agerontológico con las clases de manejo básico de celulares y computadores que se dan desde el Punto Vive Digital. Se está realizando por parte del Punto Vive Digital en asociación con el Centro de Agerontológico unas clases con los adultos mayores para el manejo del celular, eso ya se ha ido realizando desde el año pasado y este año se hizo una integración para también hacerlo con el manejo del computador, el manejo básico del computador. ¿Qué se les está enseñando en estas clases? En estas clases se les enseña desde lo básico del celular como aprender a prenderlo, apagarlo, aprender a tomar fotografías, a saberlas enviar, a saberlas encontrar, lo mismo que los videos, también algo del WhatsApp, también algo de imágenes, en estos días también se les está enseñando un poquito más acerca de descarga de música, algo de manejo de correo electrónico, de Word y esas clases se dan los días jueves de 2 a 3 y media de la tarde en el Centro de Agerontológico, estamos ya culminando con unas etapas o con unas clases que llevamos desde el año pasado, este año pretendemos que se culminen más o menos finalizando este mes, el mes de junio, y ya para el próximo mes estaremos abriendo nuevamente inscripciones, se les estará avisando en los canales comunitarios, tanto en las puertas de Guatapé, sobre estos cursos que se dictarán o si seguimos igual con los que estamos para complementar un poquito de pronto lo que venimos haciendo con todos estos adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.